A veces siento que traigo todo con la mente. Yo creo que mucha gente, si no todos, pueden hacer lo mismo, pero no todos lo saben. Mi sueño siempre fue este, que la gente conociera mi música, que la gente disfrutara de mis creaciones y de mis inventos y de mis ideas. Es como yo digo, hay que soñar despierto. Si tú quieres alcanzar tus sueños, tienes que soñar despierto. Para que puedas alcanzarlo, tienes que trabajar por ello, tienes que crear, tienes que innovar. Pues un día normal para mí, obviamente, era ir a la escuela. Luego que saliera de la escuela, eso era llegar a casa y empezar a hacer ritmo desde que llegaba hasta que me acostaba. Entonces, ese era mi diario vivir de chamaquito. Entonces, yo creo que ya desde chamaquito yo tenía la visión de querer, de imaginar y dejar que la mente se manifieste. Y si tengo una idea de algo, hay que hacerlo, por lo menos intentarlo. Entonces, ya desde chamaquito tenía ese concepto de lo que quería. Yo trato de no limitarme nunca, por lo menos yo. Y cuando alguien trata de hacerlo, pues, trato de llevarlo al límite, hasta donde pueda. Yo hago lo que quiero. Es como me siento ahora mismo. Es sobre hacer lo que se siente. A veces me pregunto, wow, ¿de dónde sale tanta gente que me escucha? Gente que hay gente que ni tan siquiera entiende lo que estoy diciendo. No hablan mi idioma y les gusta mi música. ¿Cómo, cómo, tú no te explicas cómo llegó tu música a donde esa persona? Se siente bien poder conectar con personas que no hablan tu idioma y ahí tú puedes ver el poder que tiene la música, que tiene el arte, que tiene todo esto que he creado. Una vez más, Bad Bunny. ¡Bien! 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 A ver, puede ser complicado. Yo creo que no todo el mundo tendría la mente en un estado para procesar todos los cambios que he tenido yo en mi vida. ¿Me entiendes? De trabajar en supermercados a estar en un nivel como este, cantando en los lugares más importantes, en las listas más importantes, con tanta gente que te conoce, de la fama. No todo el mundo tiene la fortaleza. Extraño siempre a las islas, mucho, mucho, mucho. Es como que yo no sé, es una enfermedad o algo. Como que si pasan tres meses y yo no piso PR. Todos los días sale un nuevo talento de Puerto Rico que ya va con miras a ser grande, entonces hay algo ahí. Hay algo especial en esa isla que no tiene más nada en el mundo. De siempre ha existido tantos artistas en diferentes generaciones, en diferentes géneros, con diferentes tipos de impactos, pero todos han sido grandes. Pero específicamente reggaetón se concentró en Puerto Rico. Tu creciste viendo gente y escuchando gente y admirando gente que hicieron cosas grandes y que abrieron puertas para otros y servieron de inspiración para uno y para otras personas. Y ahora tú estás haciendo lo mismo. Se siente como que... Dices, wow, ahora me toca a mí. Y es bien. Se siente bien poder servir de inspiración a otro y abrirle puertas a otros que quizás quieren hacer algo y no se hayan atrevido. Y yo rompí esa puerta y ellos dicen, pero si Barboni lo hace, ¿por qué yo no? Y vamos por encima. Los maleaste con la R. Brr, 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 brr. Mejor que la boca cierre. Ah, 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 antes que los mios te entierren. Ey, 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 ey. Yo soy the best. Generaciones pasadas vivían en un mundo, en un cuento y... Y caían fácilmente en las mentiras de cualquier persona o en... No, eh... Se les hacía difícil ver la realidad. Eh... Yo creo que ahora... Tienen ese sentido de... Más alerta, eh... Es cabrón, es 20-20, pero queda mucho también todavía y mucha... mucha inmadurez, ignorancia. Hay gente que no entiende, no entienden cosas, simplemente no las entienden. Video taken just before Alex Negrón's final moments last week was posted on social media. It shows her being threatened and harassed before gunshots are heard. The governor of Puerto Rico says all signs and this point to a hate crime. Realmente esa decisión se tomó como sin... como... Hora antes de la presentación. No era algo que tenía planificado hace semanas. Eh... Obviamente el tema estaba... Eh... En boca de todo, incluyendo mi círculo, incluyendo mi mente. Llego al camerino, está mi stylist con todas las opciones. Y... Y veo el... Veo un dress... Un traje... Como rosa... Claro, pastel así... Con una rosa... Eh... Negra. Y como que la rosa negra me chocó. ¡Pum! Como que reflejaba la semana, reflejaba lo que había sucedido en Puerto Rico. Reflejaba. Y yo como que... 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 Que casualidad que está esa rosa ahí. Como que eso me... 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 Me dio un sentimiento de... De aflicción. Como que... Y solamente veía esa rosa y pensaba en... 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 En el caso de Alexa y en Alexa. Entonces... Ahí yo digo, eso es lo que voy a usar y... Y... Y el mensaje lo tiene en la mente. Que a veces peleamos... Pero... Que rico cuando... Y... No sé por qué no te amo... Si tú me amas... Y yo te amo... Normal... Yo sé que a veces peleamos... Pero... Que rico cuando... Solo puedo decirte que tengo fe en mi... En mi... En mi gente. Tengo fe en el pueblo de Puerto Rico. En la juventud. Tengo fe... Tengo mucha fe en... En la nueva generación. En las nuevas generaciones que van creciendo. No. Soy... Me considero simple. Como que... Sencillo. Un ser humano. Común y corriente. Pero... Que... Está seguro de... Lo que pueda hacer y... Y... Está consciente de su poder... Mental. Estudar. Si es un sueño o no. Me da curiosidad despertar a ver dónde estoy. Pero... Pero... Me quedo aquí. Me quedo soñando. Me gusta soñar. Que Dios proteja a los niños y a los mayores. A las enfermeras y los doctoras. A Puerto Rico duras carnes y temblores. Yo tengo fe de que vendrán días mejores. Ey. Y que saldrán nuevas colores. La vida es corta y yo quiero más amores. Por ahora sigo hablando con las flores. Un feeling pa'l stress. Y alcohol pa'l dolores. Sonido. Sonido. Osmen.